Tu primo se gradúa Y se te olvidó Es el cumpleaños de tu tío Y no tienes regalo Mañana en Te Digo Cómo Se Hace Con 4 cosas que podrás encontrar en casa Fabricaremos un regalo increíble Recuerda, mañana en Te Digo Cómo Se Hace No se pierdan el próximo avance Me han dicho que va a haber regalo ¡Yeeh!